Bueno, ok, bueno, vamos a desarrollar esa pregunta entonces Tenemos este texto, entonces esto es comprensión de lectura pues literal Todo lo que hace parte de información explícita Y nos dicen, nos hablan del verbo engullir Ustedes pueden encontrar este texto en el curso que tiene la Universidad de Antioquia Es un curso cortico, pero pues interesante porque lo sacaron ellos mismos Y nos habla el verbo engullir Porque se puede sustituir Entonces acá estamos hablando de sinónimos ¿Cuál de las siguientes palabras es sinónimo del verbo engullir? Entonces, vamos a mirar acá cada una de las opciones Entonces, zapotear, saborear Entonces, ¿qué es zapotear? Es ir comiendo en pequeñas porciones Saborear, pues no creo que necesite definición, saborear Mordisquear, pues tampoco necesita definición Dar mordiscos y tragar Entonces, cuando yo hablo de engullir Yo estoy hablando de tragar Listo Solamente que engullir es tragar algo de manera precipitada Entonces vamos a colocarlo acá, algunas definiciones Entonces, zapotear Es comer En pequeñas porciones Saborear, bueno, le hacemos que saborear Tomarle el gusto a algo Mordisquear Pero entonces, cuando hablamos de engullir Básicamente es tragar precipitadamente Es decir, de manera rápida Entonces, en ese orden de ideas La opción correcta Vamos a mirar cómo les fue La opción correcta Bueno, no tenemos tantos votos Pero la opción correcta en ese caso sería la opción D El 23% falló que me decían la B Saborear, ¿no? Porque es la acción de, pues digamos, pasarlo Por decirle de alguna manera ¿Listo? Entonces ya sabemos que la pregunta número 1 La opción correcta Es la opción de tragar ¿Listo?